Hey, subestimado, arrancando lengua de guajo Van tres años y no se les cura el tajo Los MC por ahí, matican tanto en mí que deberían Dividí conmigo el Poblitchy Su logogía vacilón, pero es más que claro Verídico como el padre amaro El pide a hacerlo un poco sin perderse a ojo Ya todos me conocen y me dan por loco Esta va pa' los b-ball, pa' los grafiteros Pa' mi confinada, mis bandoleros Mis incomprendidos como maeros Rebelde con causa a los pioneros Es que nadie los entiende Los afuegenbel en su propio mundo Nada los ofende Me identifico porque soy igual Solo tiene que mirar sin opinar Esta voy a hacer mil cosas buenas por la vida de los demás Esta voy a hacer mil cosas buenas por la vida de los demás Pero con la tuya propia todavía no he hecho nada Pero con la tuya propia todavía no he hecho nada La gente alardea de lo que carece No como el botija Nunca liriqueo de lo que no he hecho Planteo bandera, también tengo derecho El heredero de este basurero En clandestinaje como machetero Esta se la dedico a los sociales, a los fiscales Que se creen pero no saben la amistad De lo que está pasando, que viajes Caen y mamá los sale Rehabilitación a donde con diablos en uniforme Sin certificado, no hay chance, hombre, pa' ser honrado Desde Boquín ser abogado Y tú me ofreces un part-time en Burger King de condado Como diría, tipo, pero tú eres loco Yo me busco uno y medio por coso Ey, es un ejemplo Pa' que el golpe caiga en tiempo Que con mano dura estás perdiendo el tiempo Dando alternativas, verás resultados El palo nació doblado y lo enderezamos ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Depende del cristal con qué miramos Sabes hacer mil cosas buenas con la vida de los demás Sabes hacer mil cosas buenas con la vida de los demás Pero con la tuya propia todavía no hay chunada Pero con la tuya propia todavía no hay chunada Sabes hacer mil cosas buenas con la vida de los demás Sabes hacer mil cosas buenas con la vida y los demás Pero con la tuya propia todavía no he hecho nada Pero con la tuya propia todavía no he hecho nada